Muy bien, siguen pidiendo jugadores argentinos en esta vez, vamos a repasar el Kun Agüero señores, el Kun Agüero, nos detenemos con el Kun Agüero detalladamente, no? Ahí le vemos al Kun Agüero en todos sus ángulos, a ver que les parece si está bien hecho o no está bien hecho, que dicen ustedes, yo digo que si está ciertamente cerca de la realidad, no? El Kun Agüero Se parece bastante, creo que está bien hecho y, le falta un poco, le falta pulir para el próximo FIFA, esperemos, bueno este es el Kun Agüero, a todos los que lo pedían, el Kun Agüero, ahí está un acercamiento, ya más cerca no puedo estar, ahí está, tan algo, tan algo de Kun Listo, siguiente jugador, seguimos paseando por el FIFA ¡Gracias por ver el FIFA!